Creo que es importante el acudir donde ellos realizan el trabajo para comprender de una manera más directa la magnífica labor que hacen. La Diputación llega a más de 184 entidades, a más de 35.000 beneficiarios y tenemos un presupuesto importante, un presupuesto de un 26,4% para implementar acciones en materia social y uno de los presupuestos más importantes es, por ejemplo, los 22 millones de euros del consorcio hospitalario y los 2,2 millones que se destinan a la educación especial o el 1,8 millones al centro de acogida de Peñeta Roja.